¡Listo! El reporte del tiempo. ¿Cómo están compañeros públicos de Telediario? Feliz jueves, casi fin de semana. Tienen planes, actividades, hay que echarle un vistazo a las condiciones meteorológicas. Y es que tendremos algunos cambios, sobre todo llegando el fin de semana. La humedad que se impulsa desde el Golfo de México aporta precipitaciones. Serán chubascos ocasionales, pero más vale considerarlo, tomarlo en cuenta, por supuesto, y que nada nos sorprenda. Precipitaciones durante los próximos días, por lo pronto, a seguir tomando en cuenta los altos valores. El ambiente caluroso, 28 grados la máxima, cielo parcialmente soleado, también brumoso el ambiente. Empezamos a sentir la humedad que se combina con las altas temperaturas. Sentimos ese bochorno y también nos deshidratamos con mayor facilidad. Hay que cuidarnos, para esta noche 18 grados y pocas nubes, mañana viernes, parcialmente soleado, mínima de 12, máxima de 28 grados. La probabilidad de lluvia en un 20% el sábado y el domingo, chubascos y precipitaciones, sobre todo durante la tarde. Cielo medio nublado, mínima de 11 a 12 grados, máxima de 27. Mañanas frías, tardes todavía entre cálidas, algo calurosas, con humedad, con más humedad. Y este toque de precipitaciones, la lluvia es bienvenida a la Ciudad de México. Esperamos que esto al menos nos acompañe durante el sábado y el próximo domingo. Por favor, considérelo. En el Catepec, en Texcoco, en Esa, Chalco, en Atizapán, en Lepantla, para Naucalpan. Cielo parcialmente soleado, las máximas 26, 28 grados. También desacando este ambiente caluroso para el Estado de México hoy, todavía con esas altas temperaturas. Y en Cuernavaca, bueno, no se diga, 33 grados, cielo soleado, Querétaro 29, parcialmente soleado. Morelia, Puebla, 26 a 28, altas temperaturas, no hubo ciudad parcial. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con mucho más aquí en Telediario. Buenos días.